bueno pues el día de hoy ya que estamos acá con el chat activado ya sabes si eres nuevo por acá sígueme por mi canal de twitch y nada el día de hoy vamos a reaccionar a chicos que me mandaron los seguidores a ver qué onda qué onda con ese humor tan barato que tienen los seguidores es la mentira y nada vamos a reaccionar el día de archivos mandaron a ver si me río pierdo es que es la cuestión ya saben así que si me río pierdo se acaba el vídeo me voy a la verga así que vamos a reaccionar chat ok si me río pierdo hemos hecho ok está bien pero por qué homero chileno pero cuál es la necesidad de hermano porque el homero chileno hermano qué está pasando acá no pero acaba de atropellar a un perrito casi me río chat casi me río con el hijo que 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 el hijo pero se periós un típico de gente sin educación eres traviesa y te gusta hacer travesuras en lugares prohibidos esta es la prenda perfecta para ti quieres que te la truene no bro esto ya lo he visto esto ya lo he visto no 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 esto no da risa en serio qué bonito gatito bro bro ese es un humor muy malo eh ese humor muy malo no re turbio cocinan una marucha mira lo que yo se hacer mira así se cocina una buena carne que sigue qué onda con el grito hermano yo saliendo de la biblioteca del colegio después de haber no pero no returbio 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 ahora ni lo leo o no y qué le pasó a la bestia cuantos perritas el sonido de el sonido de el sonido este de... ¿cómo se llama? de... de esqueleto está muy bueno bro se ponían a bailar, ¿no? a ver, ¿qué me va a mandar al disparo? hola gente de youtube les interrumpo un momento para recordarles que se deben suscribir al canal de Dey de paso no olviden de dejar su like para que de no se muera de hambre un saludo adiós vamos a continuar, vamos a continuar con el video si no, no vamos a grabar nunca hoy no, no vamos a terminar ok, continuamos su mensajes ahhh ahhh por qué se pone a gritar, bro ahhh 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 No, esta es nueva bro, esta no la habia visto hermano Ya perdí chat, ya perdí Tiene que ver esta de nuevo Joder, que bueno tío, que bueno bro No Que mal ahí No bro, pasado No Eso te entendí pero me dio risa La profe, los que terminaron la actividad pueden irse al recreo Yo y los panas con el cuaderno en blanco Eso me ha pasado, me he pasado, me he pasado Me vuelvo invisible a sus ojos Se va a caer ¿no? No No 40 mil dólares 40 mil dólares Tres horas y media subiendo Por fin llegamos al foco raza Ahora si hay que quitarme los seguros Se le olvidé el foco Tres horas subiendo el chat Buenas fans Y bueno gente Esto es yo Ay que bueno Estaban muy buenos A ver que dicen por ahí No 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 No